¡SALUDOS PEQUEÑOS! 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 ¡SALUDOS PEÑOS! ¡SALUDOS PEQUEÑOS! ¡SALUDOS PEÑOS! 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 ¡SALUDOS! puedo decir bueno ahora antes de empezar todo desglosar todo el tema del por qué se está quejando la gente ahora ya después de que les explique a pepe lepiu les voy a dar mi opinión sobre el tráiler presentado pues a mí la verdad me llama la atención me gusta me gusta este estilo me gusta que que combinarán la animación clásica de los looney tunes y a lebron james lo convirtieron nunca en un cartoon bueno en tune dentro del universo de los looney tunes esto es muy padre porque pues obviamente no vemos tanto la actuación entonces de lebron james por lo que por lo que estamos viendo en el tráiler creo que la participación y el entrenamiento va a ser más en el mundo de los looney tunes y después ya que se desarrolla el partido final pues obviamente veremos un 3d con los personajes y un una humanización del personaje de lebron james en donde ya va a estar participando por ahí vemos un salto yo la verdad no soy tan fanático del básquetbol pero este brinco que da en el que está con con el balón y queriéndolo meter dentro de la canasta según yo sé es es la fly es la fly de michael jordan que él trata de imitarla y es cuando hay una barrera y pum la barrera le pega y entonces cae mi compadre y hasta ahí se queda porque ya no vimos nada más del tráiler hasta ahí hasta ahí nos quedamos pues el team tune o este team del dream team porque en algún momento dice dice este este lucas bueno no cierto box bonnie que van a unir van a ser el dream team que es el dream team que el original dream team era era el que utilizaron con con este michael b jordan digo michael b jordan michael jordan este es donde utilizaron el dream team esta parte en donde ellos ya se encuentran en pleno partido y vemos una infinidad de personajes alrededor personajes icónicos de la franquicia de las franquicias de warner bros vemos a cheetah vemos vemos a muchos personajes de hannah barrera vemos a batman al pingüino vamos a los a las dos gatúbelas este vemos vemos también un personaje de 300 me parece ver me parece ver también a la mamá de la mamá villana de los goonies también está por ahí está un pinhead por ahí en una de las de las butacas sentados también está un pinhead está este penny wise también está la máscara están muchos personajes lo que me llama la atención al momento de ver todos estos personajes es que tienen unos movimientos muy cíclicos o sea el movimiento es un movimiento que se está repitiendo y es repetitivo a cada rato en cuanto vemos a estos personajes aparecer y si se dan cuenta si vuelven a ver el tráiler los personajes de warner nunca están viendo a los personajes jugando muchos de ellos están con la mirada hacia otro lado obviamente cuando ellos les toca pasar enfrente de ellos pues ya ya alcanzan a ver que la mirada está sobre ellos pero muchos están volteando la mirada hacia otro lado esto me hace referencia a mí a cuando veíamos en algún cartoon que había un partido que había en alguna batalla en algún coliseo cosas de esas se ven como esos típicos personajes random que tienen esos movimientos cíclicos quiero pensar que esos movimientos cíclicos es precisamente por eso porque están dando la intención de esos movimientos caricaturescos o de esos movimientos repetitivos dentro de las diferentes películas o actividades que se ha realizado con warner bros entonces por eso mismo lo veo así vemos también este el el de ese de agua de los animaniacs también por ahí está en algún momento vemos el planeta de de game of thrones vemos el planeta de superman con el de batman vemos también casablanca vemos también este bueno les digo infinidad de referencias que yo creo que el momento en el momento en que vayamos a ver la película completa pues obviamente eso nos va a mantener entretenidos y esta es la queja de varios o sea diciendo que hay tantos personajes que lo hace semejan a este red player one también tenemos tenemos la primera escena al igual que red player one cuando cuando se mostró el primer tráiler de red player one vimos una primera escena en donde iba corriendo el gigante de acero en el área o giant este estaba te estaba también corriendo y en esta escena también lo vemos corriendo vemos a king kong vemos les digo infinidad de personajes que tardaríamos mucho en responder bueno en averiguar cuántos más hay este también están los los soldados de hielo de game of thrones también es impresionante la cantidad de personajes que hay y que bueno y obviamente todo esto se parece a red player one porque al parecer están inmiscuidos las personas de digitalización que también trabajaron en la película de red player one y es por eso que vemos tantos personajes y algunos ejees pues ya están repetitivos y los tenían guardados solamente se los prestan o se los pasan para meterlos dentro de la productora y es por eso que también estos personajes bueno estos creativos están dentro de la película pero hay algo que llama mucho la atención y que ha llamado mucho la atención dentro de las redes sociales y que ha hecho que se llame hipócrita a warner debido a que vemos a unos personajes vestidos de blanco estos personajes vestidos de blanco son los famosos son los famosos droguis o drugs en personajes que salen dentro de la película de naranja mecánica para quienes no hayan conocido naranja mecánica es una película de stanley kubrick que es para todos los que estudiábamos comunicación incluso si no estudiabas comunicación era una película obligada en prepa como en universidad y era una película que que teníamos que ver porque en un análisis de cine esta es la mejor película con la que se puede hacer un análisis completo de todo lo que se puede dar a entender en psicología de personajes en tomas en encuadres en este en técnicas de colorimetría esta película simplemente bella es 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 una obra de arte y es una cátedra del cine para quienes se quieren aprender y estar al tanto de cómo 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 se puede hacer un análisis cinematográfico creo que la película de naranja mecánica es una de las películas más importantes para 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 entender un poco el cine y estos personajes porque llaman la atención porque la gente está quejando bueno resulta ser que estos personajes son unos personajes violentos que se la pasan drogándose y dentro de la película de naranja mecánica también también violan asesinan a sangre fría este en fin son son unos personajes que tienen todo lo malo de la sociedad marcada por stanley cubri por el director y este y es un personaje que son personajes que son aún más fuerte que los mismos que el mismo personaje de pepe lepiu el personaje de pepe lepiu es un acosador o lo o lo este lo estaban acusando de ser un acosador que no estaba bien hecho que no estaba bien que me tienen este personaje pero es que también recuerden que ya sabemos que iba a existir una escena en el que dentro de la película iba a acosar a alguien pepe lepiu y esta persona femenina le iba a meter una madrina y decirle que estaba mal lo que estaba haciendo y es por eso que eliminaron esta escena sin embargo meter a los drogues están de fondo en donde no van a tener ninguna intención ninguna interacción más que solamente estar como les digo en este loop en el que van a estar brincando y gritando y este y echando porras al villano en este caso que es el villano digital este le van a estar echando porras a este personaje pero no tienen ninguna injerencia o no tienen ningún diálogo importante bueno el parecer eso se ve que no tiene ningún diálogo solamente la aparición dentro de la pantalla y por eso mismo la gente empezaba a decir todo esto de la de la hipocresía por parte de warner pero es que les digo si esto lo hubieran mostrado antes del pedo de pepe lepiu obviamente la gente estaría despotricando estaría gritando como le está haciendo precisamente en este momento no lo sé pequeños creo que les digo ya los he dicho más de una vez que ya les que las quejas son a lo pendejo y creo que muchos también de esos que se quejaron de pepe lepiu ni siquiera conocen naranja mecánica y entonces por eso mismo no han logrado hacer esa queja o no han logrado hacer ese hashtag o hacerlo trending topic para que warner elimine quizás si esto comienza se tardan más en salir bueno ya tenemos fecha de lanzamiento de la película pero este pero ya no se puede hacer ningún cambio así es que en este preciso momento aunque se quejan se la pelan porque ya no lo van a quitar a menos de que salga en un formato digital que ahí si todavía lo pueden quitar porque creo que volver a limpiar esa escena volver a eliminar esos personajes creo que va a retrasar un poco la película así es que dejemos de hacer esa petición mejor dicho esperemos que nadie haga esa petición y no pase a mayeros más que a un simple meme de la hipocresía de warner al respecto de pepe lepiu que creo no es la hipocresía de warner sino la hipocresía de las personas que no se dieron cuenta de que iba a aparecer estos personajes dentro de la película de space jam 2 pero bueno pequeño a mí me gusta la me gusta la 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 remasterización incluso de la música de space jam parece la original que si no me acuerdo era 21 21 limit tú sí creo que eran ellos no me acuerdo este si eran ellos los que salían y cantaban lo original o era otro personaje los que cantaban la de welcome to the space jam pero en fin pequeños esperemos a ver qué pasa con esta película a mí me agrada me agrada sé que va dirigida a pequeñines y los pequeñines son los que más se van a divertir quizás y la generación que crecimos con ese space jam 1 creo que creo que lo van a rechazar digo ya veo venir un montón de quejas solamente por ese estilo que que este que están haciendo de rave player 1 la historia simplemente es básica es muy básica un niño que es incomprendido por su padre y su padre queriendo obligarlo a que haga algo que a él le gusta y entonces el niño quiere hacer diferentes cosas y el padre lo quiere seguir obligando y es por eso que empiezan esta rencilla hasta que al final se van a dar cuenta de que este se pueden hacer las dos cosas ambas cosas o el papá dice haz lo que se te hinche tu regalada gana pero sé feliz eso es lo que va a concluir la película nadie a nadie nos importa realmente tanto lo que viene siendo el guión y la trama de lo que es space jam si no ver esta pelea ver este juego este partido de los lulitoons creo que va a ser lo más importante dentro de dentro de esta cinta pero bueno pequeños nos vemos en otro vídeo quería platicarles de esto porque está circulando en redes sociales y hay muchos memes al respecto este no vemos en otro vídeo no se los olviden suscribirse darle like dejarme sus comentarios activar la campanita que es súper mega importante y seguirme en instagram como tío beto oficial recuerden también que ya están los menonitas disponibles en los menonitas juniors disponibles mandando un correo a ventas critic arroba gmail punto com junto con sus tales y los diferentes productos que tenemos para ustedes como playeras y algunos otros artículos más también recuerden que tan sólo por 19 pesos o 49 pesitos puedes hacerte a miembro del canal con los diferentes beneficios que tiene que tengo para ustedes como jugar con nosotros cuando tengamos la oportunidad o que tengamos un juego en común podrás jugar también con nosotros en los diferentes directos que hacemos pórtense me ven cuídense me mucho disfruten el cine y disfruten la vida y este maldito y estúpido calor pongan una alberquita afuera de su casa y en un en su casa así como lo hemos hecho nosotros nos vemos en otro en otro vídeo pequeños bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.